Hola Chichito. Hola. Ahora, ¿me puedes explicar lo que es cada uno de tus animales que hiciste? ¿Qué son esos animales? Por ejemplo, esta que son, ¿qué es? Este. Ajá. Un elefante. ¿Es un elefante? Uh oh, se cayó. ¿Qué es este? Parece como si estuvieras dormido. ¿Qué animal es, mi amor? Este, explícame. Awww. Se cayó. ¿Qué animal es este? ¿Cuál? Este. ¿León? Es un león aplastado ahorita. Es un poquito aplastado. Es porque están hundiendo las arenas movedizas. Ok, ¿y este de atrás, qué es? ¿Este qué es? Un venado. Es un venado. Está muy bonito tu venado. Me gusta mucho. Y esta cosa que está aquí, hay que explicarlo bien porque a lo mejor no van a, no van a reconocerlo. ¿Qué es? ¿Qué es? Agárralo. Un sapo, un sapo comiendo un escarabajo. Un sapo comiendo un escarabajo. ¡Muy bonito trabajo, Chuchito! Puedes hacer más animales. Ajá. ¿Sí? Vamos a ver si tenemos más... Más... ¿Cómo se llama esta cosa? Unseldino. Un elefante porque lo estaba haciendo chillando y porque... Estaba chillando. Ajá, porque lo estaba haciendo así. Ah, sí. ¡Muy bonito! ¡Ay! Se cayó el venado. Se cayó el venado. ¡Ay! Parece donde cayó en las... parece como... Parece que alguien lo... lo... lo dio con una pala, ¿verdad? Pobrecito. ¿Está bien? Es porque le mordió el... el león. ¿No ves que... que le enterró sus conillos? Le mordió el león. A lo mejor le mordió el león. Ajá, porque... Que no... que le enterró sus conillos. Le mordió el león. ¡Aquí le enterró sus conillos! ¡Híjole! Bueno, así es la vida. ¿Verdad que sí? Y luego el elefante... Aplasta al león. Pero mejor voy a decir un... El elefante puede aplastar al león. Pero mejor lo voy a decir un pequeñito. Y todos tienen miedo al sapo. ¿Quién no tiene miedo a un sapo? No, solo porque los elefantes le tienen miedo a las ratas. Sí, ¿verdad? Sí. Y las ratas tienen miedo a los sapos. No, le tienen miedo a los... Le tienen miedo a las culebras y a los... Y a los gatos. A los gatos. Ok, mi amor. ¡Adiós! Adiós. Adiós. Adiós.